En esta ocasión, Se Habla Español en Jacksonville, se traslada a Gainesville para hablarle del 14º Festival de Cine Latinoamericano. En esta ocasión, dirigido todas las películas por mujeres, y esto es traído por la Liga de Mujeres Latinas. Esto es CW Adverestasis Agency para la página Se Habla Español en Jacksonville. En esta ocasión, Se Habla Español en Jacksonville, se traslada a Gainesville, se traslada a Gainesville para hablarle del 14º Festival de Cine Latinoamericano. Y ahora mismo nos encontramos en el Museo Herm, ¿verdad? Lo dije correctamente. Sí, perfecto. Y me encuentro con Erika Gersey. ¿Cómo estás en esta tarde? Muy bien, gracias por la invitación. Y Erika nos estará informando sobre lo que va a estar sucediendo aquí durante el mes de septiembre para ustedes. Y yo quisiera conocer un poquito más a Erika. Erika, cuéntame un poquito más de ti. Pues soy de Perú y vine a los Estados Unidos para hacer mis estudios posgraduados de estudios interdisciplinarios de Latinoamérica. Y ahora trabajo para Santa Fe College y enseño todo lo que está relacionado a Latinoamérica. Muy bien, ¿y de dónde tú eres? De Perú. Sí, del Perú. Aquí está bien representada Perú en medio de esta universidad de Gainesville. Así que mi gente peruana esté pendiente para que vea lo nuevo que vamos a estar trayendo aquí en septiembre. ¿Desde cuándo es que se lleva a cabo este festival? Bueno, ya tiene 14 años. Este es el año 14. Ha sido siempre en el mes de septiembre porque es el mes de la hispanidad. Y es durante todo el mes. Generalmente tenemos 15, 14 o 13 películas. También tenemos shows de danza, folclórica. Este año tenemos a Perú Jacks, por ejemplo. Y también tenemos, a ver, déjame ver, para darte la información correcta y así no me equivoco. Tenemos danzas de Panamá. Es un grupo llamado Recuerdos de mi Panamá. Tenemos también lecturas para niños. Y eso se hace justamente en el museo que está al lado de este museo, que se llama el Museo de Historia Natural. Y allí se puede visitar las mariposas porque hay un museo de mariposas vivas y también una exhibición grande. Así que eso va a ser los sábados. Así que no se lo pierdan porque los sábados en el museo que está al lado del Harning Museum van a ver. Los niños pueden disfrutar de ver las mariposas volando y también de ver a las mariposas, la historia y la anatomía de las mariposas y una explicación completa. Hay bastantes cosas para hacer aquí y especialmente este 13 de septiembre, que es la inauguración de nuestro Festival de Cine. Y más o menos, ¿cuáles son las fechas que va a hacer celebrarse este Festival de Cine? Del 13 de septiembre al 30 de septiembre. Durante toda esa temporada, todos los días, vamos a tener un evento o una presentación de películas. Las películas generalmente se dan por la noche y tenemos como cinco, cuatro a cinco lugares donde vamos a proyectar las películas. Uno de ellos es la Universidad de Florida, la Biblioteca de Estudios Latinoamericanos, que es una de las más grandes en los Estados Unidos. Luego tenemos también la casa histórica que se llama Thomas Center y es una casa que fue muchos años atrás un hotel a inicios del siglo XX. Luego tenemos también una librería, Madison, que también está en el downtown de Gainesville. Tenemos Woolly, que es un cine culto o como le llaman acá un cine contemporáneo, un lugar donde se ve cine contemporáneo. También tenemos con nosotros, por primera vez, tenemos el Star Center Theater, que también va a participar y nos va a dejar proyectar películas en su local. O sea, que del 13 al 30, Gainesville va a estar de fiesta. Exactamente. Mucha actividad durante esos días. Sí, mucho que hacer acá, porque no solamente es los eventos, las películas que son por la noche. Los sábados, los eventos para niños, que es durante todo el día, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos, en algunos casos, terminamos con películas hasta las 7 de la noche. Las películas son como a las 6 de la tarde, casi la mayoría de ellas empiezan a las 6. Pero antes, hay muchas cosas los sábados para niños, para ser aquí, pueden venir en familia a Gainesville y van a disfrutar muchísimo de todo lo que se puede hacer acá. Los chicos les gustan los cocodrilos y lagartos, pues pueden venir acá y disfrutar durante toda la mañana nuestra pradera Prairie Pains, que se llama. Y allí pueden ver a los lagartos, visitarlos de lejos nomás, luego pueden ver las mariposas acá, pueden disfrutar la comida, que acá hay muchos restaurantes que no son locales, que tienen comida internacional. Y pues, y más cosas todavía que hay, sorpresas también que hay por aquí. Y un punto bien importante que a los latinos siempre nos preguntamos, ¿la entrada tiene algún costo? No, la entrada es gratis y además las películas son en español con subtítulos en inglés. Eso significa que cualquier aficionado a la cultura latinoamericana o aficionada puede venir y disfrutar de las películas. Ya saben mi gente linda, es totalmente gratis para venir aquí a disfrutar de las películas, pero también puede visitar alrededor de la ciudad las diferentes actividades que tienen. Yo sé que ella de verdad se como que se entusiamos con los cocodrilos, yo no me entusiamos con los cocodrilos, pero sí con las mariposas bellas. Así que usted puede venir, hacer sus vacaciones con su familia y disfrutan de todo lo que va a estar aconteciendo durante el 13 al 30 de septiembre. Venga a celebrar el mes de la hispanidad junto a Erika y a todos los colaboradores de esta gran festividad que es el Festival Latino de Películas Latinas. Otra preguntita que es que yo vi al website, yo fui al website de ustedes y vi que el que organiza este festival es la Liga de Mujeres Latinas, es la organización que está como que preparando todo. Sí, la Latina Women's League o la Liga de Mujeres Latinas es la que organiza varios eventos y maneja diferentes programas y el evento principal es este festival de cine que se hace anualmente, pero también tenemos durante el año programas como el programa para nacionalizarse y se le da clases de nacionalidad como aplicar qué documentos necesita y tenemos invitados que son abogados que hablan en castellano y en inglés y ellos les pueden explicar todo lo que se necesita. Luego también tenemos las clases de inglés que es para todos y para todas y tenemos también otros programas como el programa de cuentos para niños que es bilingüe y que se da siempre todos los sábados. Fíjate que para ser una ciudad, un pueblo tan pequeño tiene mucho que dar a la comunidad, eso está bien interesante. Y en este año yo vi que también este festival va a ser dedicado a las mujeres. ¿Y cuál es el lema que ustedes escogieron? Pues el lema es celebrando las voces y visiones de las mujeres latinoamericanas en el cine latinoamericano e internacional. Así, poderosas las mujeres aquí representando con cada una de las productoras que van a traer un tema interesante en cada una de las películas, que luego más adelantito vamos a estar hablando de cada una de las películas. ¿Cuántas mujeres productoras van a participar este año? Ah, pues tenemos 13 películas y son 13 mujeres productoras. ¿Y me podrías nombrar algunas de ellas y de dónde vienen? Ah, pues a ver, te digo todos los nombres se me mezclan, pero tenemos, te puedo nombrar las películas, como por ejemplo, Ella, que es una película colombiana. Luego tenemos la película, la película con la que vamos a abrir el evento se llama Todos queremos a alguien y esa es una película de una directora mexicana. Luego tenemos una película llamada Sama, que es de una directora argentina. Otra interesante, No Más Bebés, que es una película de los Estados Unidos, pero que es, no como Spanglish, pero que se usa el inglés y el español. Tenemos una película brasilera, tenemos una película de, ah, películas de México tenemos más de una. La otra se llama El Jeremías, que es de un niñito, muy, muy interesante también. Y tenemos, este, de Ecuador, tenemos la película Alba, y para los chilenos tenemos El verano de los peces voladores, que es una película conocida. Para Venezuela tenemos La distancia más larga. Y tenemos Angélica, que es una película de tu país, Puerto Rico. Muy bien, ¿y estas mujeres viajaron hasta acá para llevar a cabo este festival? Todavía no logramos, no hemos logrado tener tantos fondos como para traerlas, pero si ustedes conocen a alguien que está interesado en hacer sponsor y ayudarnos a tener un poco de dinero para poder traer a todas estas mujeres y para traer el próximo año también al resto de los directores que vamos a traer, pues, pásenos la voz, porque realmente lo necesitamos. Ya sabe, si usted quiere ser auspiciador de este gran festival, solo llame, consiga a Erika, luego les daremos la información, maybe a través del webpage de ellos, donde usted puede hacer su aportación o su donación para ayudar a este festival. Se siga llevando a cabo cada año, como fielmente se ha logrado durante 14 años. Erika, ¿y usted tiene algunas palabras adicionales que quiere decir al público? ¿Alguna invitación? Pues, que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan porque de los 12 meses del año, este es nuestro mes, el mes de septiembre, el mes de la hispanidad. Hagamos sentir a todas las comunidades que están aquí en Gainesville que los hispanos somos un grupo muy grande, muy fuerte y que seguimos adelante a toda costa. Muy bien, mi gente linda. Usted no se va a sentir perdido aquí en Gainesville porque aquí se le va a recibir en su idioma, que es el español. Recuerde, gente linda, en septiembre, en el mes de la hispanidad, va a haber mucha actividad aquí en Gainesville para toda la familia, donde puede venir a ver el lagarto, puede ver las mariposas, pero sobre todo las películas que están siendo representadas por los diferentes países de la comunidad aquí en Gainesville. Así que no deje de visitar a Gainesville y recuerde que el Festival de Películas Latinas y en Gainesville se habla español. Gainesville y recuerde que el Festival de Películas Latinas y en Gainesville se habla español. Gainesville y recuerde que el Festival de Películas Latinas y en Gainesville se habla español. Gainesville y recuerde que el Festival de Películas Latinas y en Gainesville se habla de San Martín